Hola, ¿cómo va? Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido por unos repositos de Bruselas, unos rabanitos, hojas de remolacha, algo lindo como para que las vas a satiar. Brocoli, aquí estamos y un par de inocos. ¿Temporada de quince? No, dos. Va con el pescado. ¿Cómo estás? Me dicen que los martes hay un pescado fresco acá. Sí, varía alta todos los días. ¿Pero el martes ya está en marcha? ¿Pero el martes hay una mayor cantidad de pescado o todos los días hay un pescado? No pasa que el martes hay un día de arrancamos, la gente viene el fin de semana y como es un día que no quiere, no viene el fin de semana. Abadijo, ¿qué van a hacer con la plancha? Fuente y vuelta. Con alcaparra y un poco de agua así. Abadijo, vamos bien. Sí, filé, ¿no? Filé, sí, 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 sí. Un besito lindo. Marate. Bien. Estamos acá en el Mercado del Progreso. Vamos a hacer cocina de estación. Repollitos de Bruselas, quinotos, coliflor, rabanitos y vamos a usar las hojas de remolach, algo que todos tiran, son muy ricas. Y unos quinotos, en lugar de usar citro vamos a usar quinotos. Tenemos un abadijo, hermoso, recién pescado. Los martes entran pescado fresco acá en el Progreso. Es un buen lugar para venir a comprar. Vamos a usar unos papines, unas papas ocas y unos papines chicos. Vamos a blanquear los repollitos de Bruselas. El repollito de Bruselas está buenísimo. Hay que animarse. Salteadito, apenas hervido, salteado. La panceta le queda divina. Algo de merken, algo ahumado, le queda fantástico. Es una gran guarnición. Igual que los rabanitos. Vamos a usar los dos juntos para acompañar el pescado. Y un poco de hojas de remolacha, para que vean. La idea es cocinar rápido, en una sartén, una olla con un poco de agua, resolverlo en quince minutos y poder comer. Así, simple. Producto, bien tratado, con cariño y adentro. Primero el repollito. Ahí se blanquea apenas los rabanitos, un poco, para que estén blanditos por fuera y cuando lo dorás quede crocante adentro. Voy a dorar un poquito de hinojo y también lo voy a blanquear un toque para que quede más blandito. Y esta preciosura, que apenas blanqueada y dorada, a mucha gente que no le gusta el coliflor, cuando vos lo dorás, cambia de sabor y se vuelve mucho más lindo. La idea es cocinar rápido, en una sola sartén, todo y servirlo en eso mismo. Y de eso mismo poder comer. Si llegas a la casa cansado, tenés ganas de comer algo rápido, tenés el pescado en la heladera, blanqueaste en dos minutos las verduras, se saltea. Este es un pescado firme, lindo, que tiene un buen veteado. No tiene olor a pescado, tiene olor a mar, eso es lo fresco que es. Voy a hacer como si fuera el lomito, lo voy a separar de acá, la parte de la panza, un poco. Lo voy a cortar acá. Dos lindos pedazos. El pescado se cocina muy rápido, muy, muy rápido. Entonces, hay que tener todo listo y a mano. Vamos a arrancar con el oliva, la pimienta a mano, el tomillo. Tomillo le queda buenísimo el pescado. Pimienta, tomillo, alcaparras, me faltó picar un poco de ajo, que hace la diferencia. Simplemente hay que sacarle el nervio del medio, o bancárselo y picar. Sí, yo quería eso. Qué grande, qué genia. La zanahoria satánica bordó, perdón, trajeron zanahoria. Esto amerita que vuelva por la olla. Esto es hermoso. Miren este color. Mirá que zanahoria, morada, hermosa, divina. La vamos a hacer blanqueadita y salteada también. Eso es lo lindo de poder cocinar en el mercado. Producto fresco, cuidado. Acá tenés el verdulero que va y hace la compra directamente. Acá están despostando, están preparando y que volví a comprar a los mercados. 50 y 50 me gusta a mí. Alegría, alegría. Bueno, vamos a comer. La idea es resolver todo en la misma sartén. Yo soy fanático de estas sarténes. Negritas, hay que cuidarlas con un poquito de aceite. Cocinás y comés ahí. Puedes comer entre los dos en el mismo. Aceite de oliva. Y vamos con abajo. Repollitos. Primero del lado de abajo. Hongos. Hermosos hongos. Portoveno es la carne en los vegetales. Hinojos. El hinojo con el pescado se lleva buenísimo. Y ahora empieza a tomar color. Hay que lograr que dore. ¿Sí? El dorado es importantísimo y hay sabor. Si no dora, no tiene gracia. El ajo lo vamos a poner un ratito. La idea es que no se queme el ajo y que perfume. Las alcaparras también antes de salir. Un poquito más de oliva. Y ahora nos vamos apurando. Vamos a poner un poco de tomillo. Un poco de sal a las verduras. Recién ahora la sal, al final la sal. Un poquito de ajo. Vamos a tirar un poquito de quinoto. Vamos a usar el jugo del quinoto también. Ya es el momento de la alcaparra. Vamos a poner un poquito de pimentón. El pimentón y el pescado siempre se lleva bien. Y vamos a terminarlo con un chorrito de cinzano bianco. Un poco de alcohol en la cocina siempre queda bien. Vino blanco, oporto, jerez, champán, lo que tengan. Cinzano. Como para perfumar un toquecito. Y ya estamos. Adiós, hermano. Yo, abrazado. Bailo un vals. Ya mismo. Y después lo comemos. Apagamos el fuego. Traemos una sartén un minutito. Porque me estaba olvidando. Le damos una vueltita más a esto. Que termine de aflojar. Ahí vengo, querido. Ahí al medio. Hermoso. Le damos una vueltita más a esto. De ahí. Uso las manos. Los papines. Coliflor. Hermoso. Los rabanitos. Unos hongos de este lado. La reina de la zanahoria. Y ahora vamos. Chorro de aceite de oliva. Un poco de tomillo. Esta bonita que me dice ponerme acá. Sin eso. Limpiamos el borde. Para que sea bonito. Tenemos un plato completo. Con productos de estación. Que normalmente se usa poco. Pescado. Fresco. Del día. Cítrico. Cocido a punto. Cabanito. Un poquito más de sal. ¿Quién quiere probar? Agarre. Agarre. Pruebe. Con la mano. Con la mano. Con el tenedor. Lo que quiera. ¿Esto es quinoto? Esto es quinoto. ¿Te corto? Sí. ¿Está caliente? No. Cargado. Viene cargado pero es blando.